Muy buenas tardes, estimados amigos de PIC. En primer lugar me quiero dirigir a ustedes para darle las gracias de todos los momentos en los cuales ustedes me han acompañado a través de las redes sociales y que han visto mis humildes propuestas. Y creo que es importante darle las gracias por eso. Pero quiero referirme a situaciones que son bastante complejas hoy día y que en realidad se están manejando a nivel ya nacional. Y también referirse a un momento particular como es nuestra comuna de PIC. Hoy día estamos viviendo momentos grandes de agitación. Tenemos claramente un descontento en la mayoría del pueblo porque en realidad la autoridad está absolutamente desconectada. No está en sintonía con lo que el pueblo quiere. Prácticamente están gobernando con ideas quizás de otros lugares y no están gobernando con lo que el pueblo realmente quiere. que es el progreso, que es la participación y que también es la posibilidad que lo tomen en cuenta en las decisiones importantes que se tomen a través de este país. Por eso yo creo que lo más complicado es que la autoridad siempre debería estar conectada con el pueblo. Debería saber lo que el pueblo quiere y específicamente vemos ahora el tema del retiro. Si el gobierno, si lo han dicho infinidad de veces, que el dinero que está en la AFP es de las personas, la pregunta es ¿por qué no dejan que las personas usen ese dinero? ¿O están defendiendo a alguien? Esa es la pregunta que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. ¿O están defendiendo los grandes intereses económicos y no lo que el pueblo quiere, lo que la gente quiere? Entonces ahí hay una desconexión concreta en esto. Y por eso yo creo que una de las cosas que tenemos hoy día que hacer nosotros es tomar la bandera de lucha, sin violencias. Creo que con ideas, con argumentos, con posturas que realmente sean capaces de convencer al otro para poder lograr el avance de este país. Porque en la medida que todos seamos capaces de poder exponer lo que pensamos, la autoridad tendrá que hacerse cargo en realidad de lo que cada uno de nosotros piensa y quiere. Y eso creo que es importante que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. Y si esto lo llevamos, por ejemplo, a nivel de nuestra comuna de Pirque, en Pirque tenemos muchos problemas que podríamos solucionarnos con buena voluntad. Hoy día no es el momento de estar compitiendo con nadie, sino que es el momento de poder colaborar. Colaborar en salud, colaborar en educación, colaborar en todo lo que hoy día necesita Pirque para desarrollarse como una comuna que esté al frente del progreso del siglo XXI, porque ya el siglo XXI está aquí, ya no está fuera. Estamos en el siglo XXI. Y por eso que yo creo que tenemos que acuñar una idea, que es Pirque crece contigo. Significa que Pirque en realidad es una comuna en donde todos sus habitantes deben estar pendientes y deben ser tomados en cuenta en las decisiones que se tomen en nuestra comuna. Por eso que no puede crecer Pirque solo con un solo grupo social. Pirque debe crecer con todos. Con los pobres, con los ricos, con los viejos, con los jóvenes, con todas aquellas personas que en realidad de buena voluntad quieren que esta comuna progrese. Ese es el mensaje que yo quiero que hoy día ustedes lo tomen en cuenta. Y nuevamente agradecerles el hecho de que yo pueda llegar a ustedes a través de este video o a través de algunos artículos que yo estoy escribiendo para hacer sentir lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo quiero. Sin tener ninguna arma bajo el poncho. Solo la verdad y solo poder hacer de que nosotros los pircanos podamos crecer todos. Por eso acuñemos esta frase. Pirque crece contigo. Y así vamos a ser una comuna realmente grande. Muchas gracias.